Música Lo que nosotros queremos dejar en esta Bogotá humana es un sello de que es posible con las herramientas de software libre hacer una defensa de lo público, demostrar que es posible desarrollar los sistemas de información con la lógica del software libre y demostrar que el distrito como tal gana más en términos de tecnología y de soberanía El software libre es la herramienta primordial para hacer investigación en sistemas es la herramienta única para hacer colaboración, es la herramienta a nivel económico más barata pero que sea barata no significa que sea mala, sino es de excelente calidad Vamos a promover algo muy importante, la conectividad banda ancha para los colegios La meta con el apoyo de la Alta Consejería Distrital de TIC es llevar a 430 colegios este año la conectividad internet banda ancha para que podamos incursionar y podamos desarrollar la educación virtual como complemento a la educación presencial y allí el componente de software libre de los módulos de los currículum de pensums se harán sobre repositorios y plataformas con base en software libre Los jóvenes están bastante interesados, ahora lo que se trata es de tener una articulación sostenida en el tiempo entre las comunidades de bases y las comunidades de jóvenes y la administración pública, eso es como el desafío venidero Lizable es un evento que nos permite conocer los diferentes programas que existen en software libre que nos dan ventajas, pues ahorita que nos estamos preparando como ingenieros para dar soluciones prácticas para las empresas El software libre es una alternativa que permite a las personas aprender del conocimiento de otros compartir y fomentar conocimiento a la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!